¿Qué es Alan Palacio? Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Tucumán. Soy cofundador de ZigZag, fabricación digital. Es una empresa, es un emprendimiento que tiene como meta ir desde la idea o concepto hasta el objeto o producto físico. Esa es la meta. Y eso en soluciones tecnológicas o en diseño, que son las dos áreas en las cuales nosotros estamos trabajando. El primer paso fue la generación de las herramientas que nos permitirían hacer eso y que también servirían para demostrar que nosotros tenemos la capacidad técnica para llegar a dar ese tipo de soluciones. Y el primer paso fue la impresión 3D. Nosotros desarrollamos las impresoras que utilizamos, que ahora son nuestros medios que nos permiten fabricar otro tipo de soluciones o dar las soluciones en lo que es el área de diseño industrial. La idea de hacer esto surgió de... porque nosotros queríamos hacer otra máquina en un principio. A medida que me iba acercando más al proyecto final de la carrera, estaba pensando en qué era lo que podía hacer y siempre me encontraba con la dificultad de que los medios para fabricar lo que yo quería hacer o generalmente eran muy caros, estaban fuera de mi alcance. Y la impresión 3D me llamó la atención porque permitía romper con las barreras del alto costo para fabricar cosas únicas o en bajas serias. Y empezamos el desarrollo que nos llevó su tiempo, tuvo sus complejidades, todavía sigue teniendo sus complejidades, pero lo logramos. Soy Lucía Suárez, soy estudiante de Ingeniería Biomédica. Yo soy cofundadora de SIGSARP, Fabricación Digital. Yo estoy a cargo de toda la parte de diseño, de toda la parte del prototipado, maquetas, todo eso para la impresión 3D. Yo soy quien hizo esta impresora en particular, soy quien hace la calibración y la puesta a punto de las impresoras. La impresión 3D es un proceso de fabricación aditivo, es decir que la impresora lo que va haciendo es derretir un filamento de plástico, que puede ser diversos plásticos de distintos colores, por ejemplo PLA, ABS, lo que hace es hacer diversas capas y va subiendo en altura hasta formar el objeto final. Se pueden conseguir distintos colores, distintos filamentos, hay filamentos que brillan en la oscuridad, que son flexibles, algunos que son biocompatibles, con lo cual es con lo que estamos participando, por ejemplo, con gente de odontología que estaba interesada en hacer implantes, en hacer todo un área de investigación para hacer implantes, para material didáctico. Hay cierto material didáctico que acá en Argentina no se consigue, hay que traerlo a otros países y son muy caros. Nosotros estuvimos hablando con gente, por ejemplo, de odontología, que ellos querían hacer una mandíbula para fines didácticos que sería hecha a medida con las propuestas que ellos necesitaban, ellos querían. La impresión 3D se puede utilizar en todas las áreas posibles, por ejemplo, ya hay precedentes en otros países donde se hacen impresoras de casa, por ejemplo, que es básicamente la misma impresora que tenemos nosotros en grande escala, pero que imprimen otros materiales, por ejemplo, en concreto, en hormigón y ya se utiliza para hacer, por ejemplo, de la noche a la mañana o en un par de días tenés una casa desde el piso hasta arriba, desde cero. Las repercusiones que tuvimos con el emprendimiento fueron muy, pero muy buenas en el sentido de que la gente por ahí no esperaba que esto suceda en Tucumán. O sea, la impresión 3D es algo que está todos los días en las noticias, se utiliza mucho en medicina, se utiliza para hacer prótesis, se utiliza cada vez para cosas más innovadoras y yo creo que la gente lo veía más que nada a través de la televisión y pensando como que nunca fuera a llegar a Tucumán. Entonces fue una gran sorpresa de que llegue a Tucumán y que sea un desarrollo, no una máquina que solamente se adquirió. O sea, no es algo, no es algo comprado. Se nos abrieron muchas puertas desde el ámbito académico, científico y una de esas es la posibilidad de asociarse y de ser una empresa incubada por el Conicel. Estamos haciendo el desarrollo de otra máquina que es un proceso opuesto a la máquina que tenemos ahora, que esta es aditiva. La máquina que estamos desarrollando sustrae material, o sea, corta, por ejemplo, planchas de madera, planchas de metal con el cual se puede expandir mucho más que solo plástico y ahí se puede hacer realmente cualquier cosa en combinación con la impresión 3D. Por ejemplo, se pueden hacer muebles, diversas cosas como... se pueden hacer guitarras también, estamos teniendo contacto con varios chicos de lutería de acá de Tucumán, con los que se quieren hacer guitarras especialmente diseñadas junto con esa máquina, con la máquina de corta madera y con la impresora 3D. Los invitamos a todos a participar del curso que vamos a dar a partir del sábado 13 de la idea al objeto. Buscamos que cualquiera aprenda a diseñar en 3D y a poder fabricar eso que ellos tienen en la imaginación y que es único y exactamente como ellos quieran. ¡Suscríbete al canal!